Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias rurales de escasos recursos económicos, el gobierno departamental a través de la Secretaría de Vivienda desarrollará el proyecto de construcción de vivienda nueva rural en municipios priorizados, que beneficiará a 44 familias indígenas de Restrepo, Ansermanuevo y Trujillo. El gobierno departamental está apoyando este proyecto con 3.600 millones de pesos, el valor global del proyecto son 4.400, en las socializaciones se está buscando la cofinanciación con los municipios para poder ejecutar el proyecto completamente. Me encuentro muy contenta porque yo sé que vamos a llevar a cabo este gran proyecto, que es la construcción de 24 viviendas para nuestro resguardo indígena, comunidad que las necesita, y que yo sé que con el aporte de todos vamos a ayudarlos y vamos a salir adelante. Este proyecto cuenta con planos arquitectónicos, diseños estructurales, eléctricos y sanitarios, incluidas obras de saneamiento básico. Agradecer a la gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Asuntos Émnicos, la Secretaría de Vivienda, por permitir el acompañamiento de la organización regional en este proyecto de vivienda que es tan importante para las comunidades indígenas de Ansermanuevo, de Trujillo, de Restrepo. Con el proyecto se beneficiarán 24 familias indígenas de Ansermanuevo, 10 de Trujillo y 10 de Restrepo.